¿Cuántas veces buscaste a último momento qué hacer un fin de semana? ¿Cuántas veces te olvidaste de comprar el vino para ese asado con amigos? En Meet the Wine vas a encontrar la magia del vino en un solo lugar. Meet es una app interactiva, pensada para personas dinámicas, como vos, como yo, como tus amigos, que nos gusta la aventura, pero que también sabemos disfrutar de la tranquilidad de un buen momento. En nuestra app podrás encontrar las mejores opciones de noturismo en nuestro país, eligiendo las que te queden más cerca de tu casa o diferenciarlas por qué tipo de actividades realizan. Incluso podrás filtrar las bodegas dependiendo de si ofrecen o no la posibilidad de quedarte a pasar la noche en ellas. ¿Te interesaría participar de la vendimia o elaborar tu propio vino? Nosotros ya pensamos en eso. y también tenés la opción de elegir qué establecimiento te ofrece ese servicio y con un solo clic reservar tu visita. ¿Estás buscando esa botella especial para sorprender al suegro? ¿Te olvidaste de un cumpleaños y tenés que salir de apuro a comprar un regalo? ¿Te cansaste de recorrer un sinfín de tiendas buscando aquel vino que tanto te gustó? En nuestra app tenés la posibilidad de comprar ese vino que están necesitando y nosotros te lo llevamos a la puerta de tu casa. Pero esperá, Mildewine no termina. ¿Cuántas veces estás cocinando y te preguntaste qué vino va con esa pasta? ¿O este pescado va con vino tinto? ¿Queda rico el asado con un chardonnay? Saber, conocer y poder disfrutar del vino también es parte de la experiencia. Por eso te ofrecemos la posibilidad de acceder a cursos de sommelier, de degustación, de maridaje para que continúes ampliando tus conocimientos. Descarga Mildewine en tu smartphone y comienza a vivir la magia del vino en un solo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!